La innovación y el emprendimiento se ha vuelto un pilar fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, pero ¿Puebla se encuentra listo para los emprendedores? Y es que no solo tiene que ver con la intervención de los emprendedores, sino de los organismos públicos y privados. A final de cuentas, dentro de los ámbitos iniciales del emprendimiento, pues se nos ocurre iniciar con algún proyecto específico, pero necesitamos siempre ese soporte. El apoyo a escalamiento es importante para que el emprendedor se convierta en empresario y no solo quedarse en un sueño o proyecto no rentable. De acuerdo con una investigación realizada por Endeavor, en Puebla hay una comunidad de más de 400 emprendedores. En el país durante 2021 se invirtieron 3 millones 770 mil dólares en el capital de emprendedores. La atracción de inversionistas es lo que llega a frenar estos emprendimientos. Es una culpa de los emprendedores y empresarios que no hemos sabido ser lo suficientemente atractivos y disruptivos. Es una culpa del empresario tradicional que prefiere seguir dejando su dinero en departamentos, en preventa y en edificios que apostan en innovación. Por lo general son los universitarios los que se disponen a emprender, sin embargo la oposición por parte de inversionistas no ayudan, por lo que los expertos comentan que es necesario encontrar con quién pueden hacer equipo y elegir sabiamente cuál será su proyecto. Con imágenes de Enrique González para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.